De acuerdo con lo que aparece en la Biblia, son cinco las características necesarias para ser llamado apóstol de Jesús. La primera sería haber conocido personalmente a Jesús. La segunda, haber sido escogidos y enviados por Él. La tercera, haber sido testigos de Jesucristo resucitado. La cuarta, dar la vida por Dios y por el Evangelio. Y la quinta, seguir a Jesucristo. El único que no cumple es Matías, ya que éste fue llamado para reemplazar a Judas el traidor. Además, la Biblia nos enseña que los apóstoles originales de Jesús fueron Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago de Alfeo, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón. Aunque sus muertes son más conocidas debido a la tradición que a registros históricos. Los datos son imprecisos, pero son lo más aproximado que encontramos el día de hoy. Acompáñame a conocer cuál fue el destino de cada uno de estos. El primero de estos es Andrés, el cual era hermano de Pedro e hijo de Jonás. Fue discípulo de Juan Bautista y predicó en Sitia, Grecia y Asia Menor. Su principal propósito fue traer a otros al maestro. De acuerdo con la tradición, Andrés murió como mártir en Acaya, Grecia, en el pueblo de Patra, cuando la esposa del gobernador Aépeas fue sanada y convertida a la fe cristiana. Y poco después de que el hermano del gobernador se volviera cristiano, Aépeas se enojó mucho, él arrestó a Andrés y lo condenó a morir en la cruz. Andrés sintiéndose indigno de ser crucificado en la misma forma que su maestro, suplicó que la suya fuera diferente. Así que fue crucificado en una cruz con forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la cruz de San Andrés y es uno de sus símbolos apostólicos. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Bartolomé Un número de estudiosos creen que fue el único discípulo que provino de sangre real o de una familia noble. El nombre de Bartolomé aparece en cada lista de los discípulos. Aunque este no era el primer nombre, no obstante fue su segundo nombre. Su primer nombre probablemente era Natanael, a quien Jesús llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Se transformó en uno de los misioneros más aventureros de la iglesia y la tradición dice que él predicó en India y su muerte parece haber tenido lugar ahí, despellejado vivo con cuchillos. A este santo lo pintaban los antiguos con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él aún vivo. Este es representado como símbolo apostólico por tres cuchillos paralelos como símbolo de su martirio. Santiago el Mayor Hermano de Juan el Apóstol A este pescador se le llamaba el Mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago el Menor que era más joven que él. Santiago el Mayor tenía una pequeña empresa de pesca en la cual tenía obreros a su servicio y su situación económica era bastante buena, pues podía ausentarse del trabajo por varias semanas. Como lo hizo su hermano Juan cuando éste se fue una temporada al Jordán para escuchar a Juan Bautista. Santiago el Mayor fue el primero de los doce en convertirse en mártir, ya que el libro de Hechos 12.1.2 nos hace saber que fue decapitado por Herodes en el año 44 después de Cristo. Su símbolo es tres caparazones de crustáceo, el señal de su peregrinación por el mar. Santiago el Menor Fue hermano del apóstol Judas, este es mencionado por San Pablo en su carta a los Galatas. Se le identifica también con aquel Santiago a quien se le aparece el Señor Resucitado. Es el autor de la carta del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Existen dos versiones de su muerte. La primera más completa nos da a conocer que el sumo sacerdote Ana II le ordenó renegar de Jesús. Pero Santiago, que estaba en lo alto del templo, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el Evangelio. Al escuchar esto, los fariseos y escribas se llenaron de furor, y uno de ellos lo empujó desde lo alto. Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en morir, es golpeado en la cabeza con una masa por un batanero. La segunda nos menciona que este fue crucificado en Egipto para posteriormente ser cortado en pedazos. La sierra se convirtió en su símbolo apostólico. Juan, hermano de Santiago, conocido también como el discípulo amado. Él y su hermano Santiago vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Escribió el Evangelio según San Juan, además del Apocalipsis. Se dice que este fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte y desterrado en la isla de Patmos. Jesús fue el único de todos que murió de una muerte natural. Un cáliz con una serpiente en el mismo es su símbolo, ya que este sufrió un atentado de muerte del cual Dios lo salvó. Judas Iscariote Se dice que Judas vino de Juda, cerca de Hierico. Él era un judío y el resto de los discípulos eran galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban conversaciones. Se dice que Judas Iscariote era un judío nacionalista violento que siguió a Jesús con la esperanza que a través de él sus sueños nacionalistas pudieran ser realizados. Mateo 26.14.16 nos narra cómo éste traicionó a Jesús por 30 piezas de plata para posteriormente ahorcarse por la culpa. Su símbolo apostólico es el lazo corredizo de una horca o una bolsa de dinero con piezas de plata cayéndose de él. Judas Tadeo Fue hermano de Santiago el más joven y la traición dice que predicó en Asiria y Persia. Judas Tadeo estaba interesado en dar a conocer a Cristo al mundo, no como un salvador sufriente, sino más bien como un rey gobernante. Se ha dicho que Judas fue a predicar el evangelio en Edesa cerca del río de Úfrates. Ahí sanó a varios y muchos creyeron en el nombre del maestro. Judas fue desde ahí a predicar el evangelio en otros lugares. Fue asesinado con flechas en el Arad. El símbolo elegido para él es el barco, porque fue un misionero enseñando a ser pescador de hombres. Mateo Fue un publicano cobrador de impuestos. Él escribió el evangelio que lleva su nombre. Mateo fue diferente a los otros apóstoles quienes fueron todos pescadores. Él pudo usar una pluma de escribir y por su pluma llegó a ser el primer hombre en presentar al mundo en el idioma hebreo un relato de las enseñanzas de Jesús. Fue un misionero del evangelio que cambió su vida por la fe de su maestro. Este murió atravesado con una lanza en Nadabao, Etiopía, en el año 60 después de Cristo. El símbolo apostólico de Mateo son tres bolsas de dinero las cuales nos recuerdan que él fue un cobrador de impuestos antes de que Jesús lo llamara. Pedro Simón Pedro, hijo de Jonás, era un pescador que realizó trabajo evangelístico y misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Fue un miembro del círculo interno y escribió las doce epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Entre los doce, Pedro fue el líder. Él sobresale como el vocero de los apóstoles. Es él quien preguntó el significado de la parábola en Mateo 15.15. Es él quien preguntó cuán seguido debemos perdonar. Es él el que primero confesó a Jesús y lo declaró como el hijo del Dios viviente. Es él quien estuvo en el monte de la transfiguración. Es él quien vio a la hija de Jairo resucitar de los muertos. Y también es él quien negó a Cristo ante un criado. Pedro fue martirizado sobre una cruz, solicitando que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su señor había muerto. Su símbolo apostólico es una cruz invertida con llaves cruzadas. Felipe Se dice que Felipe vino del pueblo del cual Pedro y Andrés vinieron, además de que también fue un pescador. Se cuenta que murió colgado y mientras estaba muriendo pidió que su cuerpo sea envuelto no en lino, sino en papiro, porque no era digno de que incluso su cuerpo sea tratado como el cuerpo de Jesús. El símbolo de Felipe es una canasta por su participación en la alimentación de los 5.000. Es él quien marcó la cruz como un signo de cristianidad y victoria. Simón Simón el Celote, uno de los apenas conocidos seguidores llamado cananista o celote, vivió en Galilea. Desde su entorno vemos que Simón fue un nacionalista fanático, un hombre devoto a la ley, un hombre con un odio amargo por cualquier persona que se atreviera a comprometerse con Roma. Aún así, Simón claramente sobresalió como un hombre de fe. Se dice que murió crucificado, pero otras fuentes dicen que se desconoce cómo fue su muerte. Tomás Tomás fue su nombre hebreo y Didimo su nombre griego. Mateo, Marco y Lucas no nos cuentan nada sobre Tomás, excepto su nombre. Sin embargo, Juan lo define más claramente en su evangelio. Tomás apareció en la resurrección de Lázaro, en el aposento alto, donde quiso saber cómo conocer el camino a donde Jesús estaba yendo. En Juan 20.25 lo vemos diciendo que a menos que vea las marcas en las manos de Jesús y en su costado, él no iba a creer. Por esto Tomás llegó a ser conocido como Tomás el incrédulo. Cuando Jesús resucitó, volvió e invitó a Tomás a poner su dedo en las marcas que dejaron los clavos en sus manos y en su costado. Mediante este hecho, la fe de Tomás se volvió más grande, intensa y convincente. Se dice que él fue encargado para construir un palacio para el rey de India y fue muerto con una lanza como mártir por su señor. Su símbolo es un grupo de lanzas, piedras y flechas. Este fue el trágico final de los 12 elegidos por Cristo. Si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. Si te interesan más temas como este, te dejo dos sugerencias. Las pinturas más terroríficas, cuando el militar cae en profundo sueño, ésta lo decapita con su propia espada, quedando esta escena plasmada en la pintura de Caravaggio. Viernes 13. El origen. Es lo que tiene este día y fecha que al combinarse causan una gran creencia popular de mal augurio. Ligado a religión, leyendas y películas que engloban esta tan temida superstición. Espero que estas dos sugerencias hayan sido de tu agrado. No te las puedes perder. Recuerda suscribirte y compartir. Y sobre todo, déjate llevar por algo más interesante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!